Hola, soy Carolina Emperatriz y les doy la bienvenida a la cuarta feria internacional del libro de Valparaíso, versión online, que además en esta oportunidad cuenta como invitado especial la región de los ríos. Esta linda feria, hermosa feria, se hace también en colaboración con la seremía del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso. Ahora los invito a disfrutar de un cuento que les voy a contar. El cuento se llama la princesa y la jaula de oro. Faltaban 30 días para que la princesa asumiera como reina. Todos en el palacio se estaban preocupando muchísimo por cumplir con los objetivos de los preparativos para el gran evento. Ella estaba en sus aposentos, estudiando. ¡No quiero ser reina! Ese grito desesperado de la princesa se escuchó en cada uno de los rincones del reino. Las toncellas, que estaban preparando su baño de tina con pétalos de flores, dejaron caer los pétalos al suelo en lugar del agua. Las bordadoras que estaban cosiendo su maravilloso vestido para la gala se clavaron en sus deditos con las agujas de oro. Los decoradores dejaron caer unos las guirnaldas y otras los adornos que al estrellarse en el piso dejaron de ser adorno. Sus padres, el rey y la reina, andaban dando su paseo de mediodía por los grandes y maravillosos jardines. Sintieron como la rabia calentaba sus mejillas al escuchar el eco de las palabras lanzadas al viento por la rebelde princesa. Inmediatamente convocaron a una reunión en la que participaron directores, asesores, jefes de los participantes del pueblo, jefes y representantes de otros reinos. Todos decidieron qué es lo que se haría con esta princesa rebelde. La determinación fue la siguiente. La princesa debía ser reina aunque ella no lo quisiera. Para evitar que se escapara, la iban a meter dentro de una jaula de oro adentro de su habitación. La primera mañana de su encierro apareció un amiguito cantor. Él la quedó mirando y reflexivo le dijo, es raro que tú estés adentro de una jaula. ¿Sabes? Mis padres vivían adentro de una, pero lograron escapar y así hicieron su nido en la copa de un árbol. Yo podría hacer lo mismo. Cuéntame, ¿cómo lo hicieron tus padres? Muy fácil. Y el pajarito cantor le contó cómo huyeron sus padres de esa jaula donde ellos habían vivido. Ahí idearon un plan entre ellos, entre el pajarito cantor y la princesa. Bueno, en realidad el plan era súper simple. Consistía en que el pajarito cantor vendría en la noche, muy calladito, tomaría la llave, se la pasaría a ella, abriría la reja de la jaula, ella saldría y escaparía con la ventana. Sí. ¿Volando? No, no, no. Porque las princesas no vuelan. Las princesas huyen como todas las princesas, amarrando sábanas y cortinas y deslizándose. Y después correr, 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 correr. En la noche eso fue lo que pasó. El pajarito tomó la llave, se la pasó, ella abrió la reja, salió, amaró las sábanas y las cortinas y se deslizó. Como lo hacen todas las princesas que oyen. Cuando estaba a punto de poner su piececito en el suelo, dos guardias la tomaron de los brazos y la llevaron nuevamente a prisionera. Ese intento de huida causó gran conmoción en todo el palacio. A la mañana siguiente, sus padres, que no habían querido verla en todos ese tiempo, en todos esos días, fueron donde ella y le dijeron, ¿por qué no quieres ser reina? Todas las princesas quieren ser reinas. Todas las princesas quieren su príncipe azul. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Yo? Yo solamente quiero estudiar y observar las plantas. ¡Uy! Dijeron el rey y la reina, pues no la entendían. Quince días ya faltaban para que la princesa fuera coronada como reina. Todos en el palacio estaban preparando el gran evento. Y ella, encerrada en la jaula de oro, estudiando. ¡No quiero ser reina! Ese grito nuevamente los exaltó. Ahí su padre se enojó muchísimo. Y la madre, ¡también! Así es que decidieron algo más extremo, esconderle los libros. Pues sí, esos objetos escritos, quién sabe por quién, eran los que le metían a la princesa ideas descabelladas en su cabecita de cabellos oscuros. Pero las ideas ya estaban circulando por el espíritu y el cuerpo de la princesa. A la mañana siguiente, cuando vino a visitarla nuevamente su amiguito cantor, ella le pidió un segundo favor. Le dijo, Amiguito, tú vas a traerme unas hierbas que yo te voy a pedir. ¿Y para qué? Dijo él. Ya verás, ya verás, ya verás. Y así, día a día, él le fue trayendo anís, hojitas de canela, caléndula, ruda, romero, valeriana y otras hierbas más. Y ella empezó a hacer algunas experimentaciones con esas hierbitas. Cuando faltaba solo un día para que la princesa fuera coronada como reina, sus padres decidieron ir a verla. No la habían visitado en todos esos días. Además, le tenían una gran noticia. Le habían conseguido un príncipe azul. Cuando ella escuchó la noticia, se sonrió. Pero además, sus padres, al irse acercando, como que se embriagaron con esos aromas que inundaban en la habitación. Ella les observó y se dio cuenta de su desazón y les dijo, Padre, para ti tengo valeriana. Eso relajará tu cuerpecito. A mi madre le recomiendo anís. Esto le ayudará con sus cólicos estomacales. Al guardia que está en la puerta, que lo escucho, que tose y tose, le daremos vira-vira. Y así, a cada una de las personas que ella notaba que tenían algún tipo de enfermedad en el palacio, le recomendó una planta medicinal. Ese día, todos comprendieron que la princesa tenía una vocación y las vocaciones hay que seguirlas. ¿Y qué vamos a hacer con el príncipe azul? Dijo la reina. ¡Ah! Ya encontrará otra princesa, dijo la princesa. A la mañana siguiente, la princesa partió a un reino no muy lejano a ser educada por unas ancianas que lo sabían todo acerca de las plantas medicinales. Así, ella de verdad desarrollaría su vocación. ¿Y qué pasó con el príncipe? ¡Ah! Esto es muy fácil. Y muy bonito. El príncipe azul conoció y se casó con una princesa amarilla y luego tuvieron muchos hijitos verdes. ¿Y quién asumió como reina o como rey? Eso no se sabe. No se sabe. Pero ya se sabrá. Y así termina la historia de la princesa y la jaula de oro. No se sabe. No se sabe. Solo ¡No se sabe. No se sabe. No se sabe. Gracias por ver el video